Que se preocupe más por su hijo, yo me preocupo por lo mío, yo me preocupo, pero que no se puede quedar en su casa tranquila si sabe que su hijo tiene 13, 14 años y que son las 3 de la mañana y no está en la cama, ¿me entiendes? No sé, salir a buscarlo, ve, qué sé yo, dónde, dónde... ¿Dónde está la madre? Claro, te preocupa mi hijo, ¿dónde está? ¿Dónde está las 2 de la mañana, 3 de la mañana? Son menores, si vos vieras lo que son los chicos, es... No, pero seguramente el padre debe haber estado tomando en algún lado y ella acostada esperando la asignación por hijo y no le importa dónde está su hijo, ¿me entiendes? Que se le da lo mismo. Mariana, sé que estás muy nerviosa, que estás con mucha angustia y que hay que levantarse y volver a empezar y trabajar y arreglar el auto y qué sé yo, ¿viste? Porque tiene que ser así, uno tiene esta cultura que a Dios gracias nos han enseñado nuestros padres que es la del trabajo, la de seguir adelante, la de no bajar los brazos y demás por tu chico, ¿viste? Decirle, bueno, mirá, acá se trabaja, la vida te va dando golpes, te pone piedras, a vos te puso un par de cascotes en el camino que te generan indignación, bronca y hay que seguir porque uno tiene que enseñar esa cultura a los hijos y tratar de contagiar esta cultura para los que lamentablemente no la tienen y que puedan hacerlo también con sus hijos porque estas lágrimas que vos estás ahora mostrándome a mí, yo sé que son de bronca, son de impotencia porque genera impotencia cuando pasan estas cosas, ¿eh? Así que bueno, te agradezco el testimonio, vamos a preguntar después, vamos a preguntar bien en la policía, porque también había nenas que estaban ahí, decía que... Sí, pero no agarraron a ninguna, ninguna de las chicas no las agarraron Es más, si se llegan ahora hasta la policía van a ver que al frente en la banqueta de la plaza y en la puerta de la policía están los padres esperando sacarle un nene, ¿viste? Ahora vamos a ver si podemos ir a hacer alguna nota, así, con un padre ¿Cómo me encantaría poder hablar con algún padre de estos chicos menores? Me encantaría María, si podemos ir hasta ahí, ¿eh? Mariana, gracias por venir y bueno, ahora vamos a poner las imágenes de cómo...